Hola que tal, buenas tardes, hoy es domingo 31 de marzo del año 2024 y pues quiero hacer este video pues para hablar sobre un tema que me inquieta a veces y es el hecho de por qué no tengo novia si, yo soy un chico que no tiene novia y hay veces que yo me he preguntado qué no tengo yo que los demás si tienen y pues me gustaría experimentar el que se sentirá tener novia pues me imagino que ha de ser bonito, que tienes con quien compartir cosas bonitas y así y pues yo nunca en mi vida he experimentado eso y créanme que sí me he sentido muy raro, muy extraño no sé, pues a veces si soy una persona solitaria, pues algo solo y así y pues me gustaría compartir con alguien ese tipo de momentos, tener con quien salir y así y cosas por el estilo y pues llevo esperando mucho tiempo el tener novia y estoy con la incertidumbre de cuándo me voy a volver o digo cuándo me pasará eso y yo valoro mucho las amistades que tengo no las desprecio y así, pero sí me gustaría también tener una novia, saluditos